La sala del teatro Justo Rufino Garay resultó ser demasiado pequeña para el público que esperaba ver el estreno nacional de El Nica. Escrita y dirigida por el dramaturgo nicaragüense César Meléndez, El Nica es la obra más vista en la historia del teatro costarricense. Desde que ganó el primer lugar en el primer certamen nacional de diálogo y monólogos en Costa Rica, más de 80 mil espectadores han presenciado la obra. El Nica ha impuesto un debate en la sociedad costarricense sobre el tratamiento a los inmigrantes nicaragüenses. En la obra, el personaje principal es José Mejía Espinosa, un joven del barrio Riguero que conversa, reclama, llora y ríe ante un crucifijo. A veces yo soy más vivo que vos. Se te fue en el ojo, se te fue en el ojo, se te fue en el ojo. Espérate, espérate, no te muevas, espérate, no te muevas, pero perdóname, fue un accidente. Pero Dios no tiene respuestas fáciles para el problema de los nicas en Costa Rica. ¿Cómo quisiera yo tener las palabras? ¿Cómo quisiera yo, brother, tener la educación en esta cabecita para explicarle a cada uno de ustedes de que yo no soy el responsable directo de estar aquí? Yo no soy, brother, el responsable directo de estar aquí. Yo ni siquiera sé por qué estoy aquí, ni para qué estoy aquí. Dios mío, yo no sé, yo me imagino que tiene que haber alguna fuerza oscura en el mundo que nos empuja a todos los pobres a tener hambre. Usted ha dicho que nunca se sintió discriminado en Costa Rica. ¿Usted siempre asumió con orgullo el hecho de que era nicaragüense? El orgullo siempre ha estado de camino, por supuesto. He contado con la maravillosa formación que tuvo mi mamá y mi tata. Pese a que mi mamá nunca estudió, siempre me pusieron delante el país de mi procedencia. Y así, verdad, las tengo en mi mente, creo que para toda la vida, verdad, que siempre mi mamá decía, por ejemplo, cuando iba para la escuela, decía, uno nunca tiene que afrentarse del lugar de donde uno viene. Dice, por pobre o por rico que sea, dice, por grande o por pequeño, uno nunca debe afrentarse. Y esa palabra, para afrentarse, verdad, me quedó grabada. Decirle a tu papa, decirle a tu papa, que si no le sobra por allí alguna otra desgracia para que se la mande a Nicaragua. Decirle que se la estamos esperando, mirá. Yo creo que se le está haciendo tarde para la siguiente. Es que no ha repetido ninguna. Todas han sido diferentes. ¿Cómo nace esta obra, el Nicaragua? Rodrigo Soto escribió un texto para una contraportada de una página del periódico La Nación que se llamaba Yo también soy Nicar, siendo el tico. Y él escribe en este texto algunos argumentos de los que yo utilizo, o sea, casi una gran cantidad de su texto, yo lo utilizo. Le pedí permiso a él para poder utilizar estos textos porque me parecían muy valiosos. No hay otra manera de decirlos más que como él los escribió. Me los llevé para la casa y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Este hombre me está diciendo, vos tenés que hacerlo, ¿verdad? Oye una voz interna que me decía, ¿por qué él lo está diciendo y no lo es, verdad? Y uno que podría decirlo. Y entonces me encontré preguntándome hacia todos lados, ¿pero quién está hablando de este problema de los nicaragüenses en Costa Rica? ¿Quién está hablando? Pero desde Nicaragua no escuchaba voces que hablaran. Y en Costa Rica, ¿dónde están? Decía yo. Y me encontré haciendo la pregunta al frente de un espejo. Y entonces dije, ¿y por qué no yo? ¿Sabes por qué estoy aquí otra vez? Porque es que el hambre regresa todos los días. Todos los días regresa el hambre todos los días. Qué divertido esto, ¿verdad? Como para hacer chistes. Perdónenme por estar en este país buscando trabajo. ¡Cualquier trabajo! Se me ocurrió cruzar la frontera, irme arriba a descubrir cómo podía pasar la frontera. Intenté actuar como mudo. Recientemente acababa de terminar una película en donde estaba haciendo un papel, se llamaba Somos Ángeles, en donde hacía un papel de mudo. Entonces esto me dio como la idea y decidí ser mudo cruzando la frontera. Pagué a unos coyotes y me vine con un grupo cruzando desde Rivas hasta llegar hasta San Carlos. Yo voy de primero. A la mano de Dios. A la mano de Dios. Me voy. María. María, aquí estoy. Aquí es por la piedra. Apurate. Vení apurate. Pásame la niña. Pásame la niña. No decirle que no llore. No hay que decirle que dicen que del otro lado hay muchos guardias. Sí, que hay muchos policías que no pueden... Decidí basarme en un mica del estereotipo que manejan en Costa Rica. ¿Verdad? El costarricense que aparece en la obra, no todos los costarricenses son así, no todos hablan así, no todos se expresan así. Pero me agarré de un estereotipo. Para precisamente construir la obra a partir de estereotipos para ver si se pueden romper estereotipos. No, no, no. No, no. Este patrón no sé. Él es como buena gente, ¿me entiendes? No sé. Sí, no sé. Él tiene su carácter, ¿me entendes? Una... una su forma para tratar a la gente, que quién, este que va a hacer, ni se siente que este es el patrón, nada que va a hacer, este no es como esos otros patrones que andan por allí diciendo, aquí se hace lo que yo. La actuación muy buena, muy buena no es fácil, pasan dos horas y media hablando muy buena y pues yo felicito a todo el equipo que fue una muy buena, muy buena presentación. ¡Alto hermanos! ¡Alto hermanos! ¡Alto hermanos! ¡Alto hermanos! ¡Alto hermanos! ¡Somos de los mismos! El problema no es la gente de Costa Rica, el problema hasta donde voy entendiendo parece que son políticos y gente de medios de comunicación. Parece que hay intereses económicos hasta donde más o menos voy entendiendo o intereses políticos que están moviendo las cosas. Y tal es la muestra de que no es el público como personas, tanto es así que no es el pueblo costarricense, que me están permitiendo una obra como la que ustedes vieron, que es una cosa fortísima, me están permitiendo hacerla ya por lapso de dos años y cerca de 80 mil personas en Costa Rica, cosa que hasta donde voy escuchando es todo un récord para un espectáculo teatral. Me explico, esta cantidad de gente, se permita llegar a la sala, aplaudir, ponerse de pie y sobre todo recomendar a otras personas para que vayan a vernos, es maravilloso. Buenísimo el tema, muy oportuno y tiene que ser una bomba en Costa Rica, me imagino yo. Debe ser una labor excelente de concientización. ¿Siente que ha aportado un granito de arena a la reconciliación entre nicaragüenses y costarricenses? Bueno, yo creo que el granito de arena no lo he puesto yo, lo he puesto la gente. No quiero pasar la oportunidad para contarle que hay gente que se ha acercado a nosotros, que tienen sirvientas, gente que les ayuda en la limpieza de la casa, etc., que ha llegado a decirme después, al final de la función, yo tengo una empleada en ICA y yo voy a llegar en este momento a mi casa a pedirle perdón. Yo voy a decirle, váyase la próxima semana a visitar a su familia. He tenido personas de Nicaragua que se han venido y se han acercado a decirme, fíjate que después de que mis patrones vieron la obra, algo pasó y me tratan muy diferente. Yo tengo que venir a ver esto para ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y ellos se van con otra emoción y con otra ilusión. No es culpa mía de que a ustedes no les enseñen a idolatrar a sus poetas ni a sus músicos. Perdónenme, no es culpa mía de que muchos de ustedes aquí sentados prefieran las cosas del extranjero que las suyas propias. Por malas que sean, son suyas. Qué suerte que el teatro es un medio de comunicación, es una forma de exponernos a nosotros mismos en el escenario. Un artista no está llamado a decir qué es bueno ni qué es malo, quién hace bien ni quién hace mal. Simplemente hay una tarea de poner un espejo ahí y quienes se vean reflejados, bueno, que cada uno vea lo que necesita ver, sí. Después de tantos meses de presentar el Nicaragua en Latinoamérica, ¿qué ha aprendido usted de su obra? Fíjate que me encontré a mí mismo. O sea, con algún orgullo y al mismo tiempo con alguna pena. Tengo que reconocer que nunca he sido tan nica como en los últimos cuatro años. Y eso me encanta, me encanta. Porque cuando decidí metérmelo a esto, tenía miedo de encontrarme. No sabía a qué me iba a enfrentar. Y cómo me descubrí descubriendo a gente que estaba tan cerca mío y que pasa por tantas cosas. Venir aquí, estar en este momento en Nicaragua y tener unos días para poder caminar por estas calles, me fui al barrio Riguero a caminar, que es el lugar donde yo nací. Y yo decía, mira, es que con esta cabecita, ¿verdad? No con una cabeza de hace ni siquiera cuatro horas, ya con esta nueva cabeza. Le digo, Dios mío, es que aquí nací, me explico. Y esta es como gente y es como una historia de la cual uno no se puede apartar. Y creo que estoy haciendo algo en principio, ¿verdad? Por uno mismo. Pero qué suerte tener esas referencias de que de repente lo que estás haciendo también puede ayudar a los tuyos. Aunque los tuyos sean gente de la cual otros que también son de aquí rechazan. Yo sé, yo no tengo que ser el único que tiene que estar pasando por esto, ¿verdad? Yo me imagino que tiene que haber gente en otros países, pues, en la misma Nicaragua, pues, aquí en el mismo Costa Rica. Hay gente que va de un lado para el otro, simplemente porque quiere sobrevivir, jodido. ¿Cuál es el pecado de eso? Sí, ya te la voy a cantar, eh, jodido. Y que hubiera estado hablando dos horas en serio, jodido. Bueno, sí, ya te la voy a cantar, más bueno. Ay, Nicaragua, Nicaragua. Dichoso el árbol. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura. Dichosa la piedra dura, porque ésta ya no siente. Miren, es más, mejor no les cuento dónde nacieron algunos de sus presidentes de la república. Bueno, hasta el premio Nobel de la paz se lo deben a Nicaragua. Sí, claro, porque si nunca hubiera habido guerra en Nicaragua, nunca se lo ganan. Gracias. 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 Gracias.